La palabra de hoy se encuentra en Salmos 91, del 1 al 2, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor.